Hoy conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Nuestro municipio se ha querido unir a esta manifestación, a esta declaración para las mujeres víctimas de violencia de género. Hoy somos el nuevo municipio de la Red de Igualdad del Sur, porque hoy se celebra este día porque es necesario, hay que recordar cada año las víctimas que han fallecido, pero también aquellas que lo están sufriendo, no solo mujeres, también sus hijos, sus hijas, sus familiares, y afianzarnos en esta lucha. El motivo que ha sido, en esas otras ocasiones, cuando no hemos tenido que hablar de violencia de género, hemos hablado de terrorismo y ha sido el único motivo que nos ha concitado a reunirnos juntos, a leer un manifiesto, a tener luego un minuto de silencio. Probablemente ninguna de las dos maneras de violencia sean peores una que otra. En cualquier caso, lo que es evidente es que son igual de graves y que nos impelen a todos, nos obligan a un compromiso, que es un compromiso social como institución, como ayuntamiento. Nos obliga a las distintas áreas municipales, pero desde luego no nos impide también que como personas tengamos un compromiso particular frente a una situación que no nos es ajena. Y son datos que nos hacen reflexionar de que este asunto que nosotros conocemos bien, porque lo hemos sufrido aquí, es algo que tenemos muy próximo, que tenemos muy al lado. Por lo tanto, también tenemos un compromiso, porque tan importante es que la persona, la mujer que pasa por esa tragedia denuncie, como también las personas que estamos más cercanas y tenemos conocimiento de ese hecho, lo hagamos por ella. Por lo tanto, hoy lunes 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Sin duda, uno de los mayores problemas sociales de nuestros tiempos. A pesar de las leyes promulgadas y de los recursos existentes destinados a atender a las víctimas y a sensibilizar la sociedad, cada año contabilizamos un número escalofriante de mujeres asesinadas. En la actualidad, como digo, son ya 54 y miles de mujeres más conviven día a día con esa violencia. Sufriendo secuelas físicas y psíquicas a causa de la misma, sin olvidarnos de los menores que son víctimas invisibles y directas de esa violencia. Un año más volvemos a unirnos para manifestar a través de la red de municipios del sur de Tenerife, por la igualdad de género, su más contundente rechazo a la violencia como contra las mujeres. La realidad nos exige centrar la mirada en la población juvenil de nuestro entorno, porque nos preocupa el incremento de los casos de violencia de género entre los adolescentes y el aumento de víctimas que en estos últimos meses se están registrando con menos de 30 años. Porque la edad no importa a la hora de hablar de violencia de género. Porque las relaciones de pareja cada vez comienzan antes. Y nos preocupa que a pesar de todos los esfuerzos, muchas parejas jóvenes sigan reproduciendo marcados papeles machistas que perpetúan la desigualdad. Por todo ello, suscribimos este manifiesto a través del cual pronunciamos de forma rotunda nuestra más firme y unánime repulsa ante esta problemática social, reivindicando nuestro compromiso y responsabilidad como administración y la de toda la sociedad, en aras a promover cuantas medidas sean necesarias para la prevención, la protección y la denuncia. Nos comprometemos dentro del ámbito de nuestras competencias a seguir apoyando el trabajo en los colegios e institutos para la transmisión de valores igualitarios y modelos de comportamiento no violentos. Tarea esta que no es solo de las aulas, sino también de las familias y de nuestra comunidad. El Ayuntamiento de Iguia de Isora, junto con el resto de ayuntamientos que hasta ahora leemos este manifiesto, renovamos una vez más nuestro compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres como parte inalienable de los derechos universales. Por una sociedad más justa e igualitaria, por una guía de Isora más justa e igualitaria, procederemos a continuación a mantener un minuto de silencio en memoria de las personas que han fallecido víctimas de esta violencia y con la esperanza que no debemos perder y que ojalá algún día podamos decir que ya son historias y que fueron las últimas. Por lo tanto, les ruego que se unan a nosotros en este minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.